Arriba, arriba seguridad, arriba. Arriba. Ey, ¿dónde está? Tenemos un herido, tenemos un herido. Aguas, aguas, aguas. ¿Dónde va esta? Aguas, aguas. Dale, hazla. Plázala. ¡Llázala! Plázala, otra. ¡Ref, chaparra! Chaparra, date vuelta. Date vuelta, chaparra. Tranquilo. Tranquilo, chaparra. Tranquilo. Tranquilo. ¡Ey! ¡Ey, mi vecino! ¡Listo! ¡Dos más! ¡Dale! ¡Esta! 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 ¡Dale! ¡Pay! ¡Listo! ¡Dale! ¡Grenada! ¡Grenada! ¡Esta! ¡Busca la escalera! ¡Bende! ¡Dale! 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 ¡Tóreme esa puerta! ¡Esta puerta! ¡Ey! ¡Esta! ¡Esta! ¡Apóyalo acá! ¡Esta! 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 ¡Escerva! Si no ves nada, no discuares. ¡Ballitos! ¡Vamos! ¡Arriba! 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 ¡Suban! ¡Suban! ¡Un buen país! ¡Keda allí! ¡Esta mafia fuera! 1 2 2 2 1 2 2 ¿Quién es? Entra, entra, entra ¿Quién es? Voy, voy, voy Entra Aguante Aguante Búscalo Búscalo